La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en esta saga de los breves relatos, las breves reseñas sobre los conflictos bélicos previos y en la Revolución Mexicana. El día de hoy tenemos la toma de Zacatecas y sin abreviar menos, precisamente comenzamos. Esta batalla está llena de anécdotas sobre Villa, el Centauro del Norte. Doroteo Arango, Francisco Villa, a quien así se le llamó el Centauro del Norte. Con el triunfo se destacan todos los aspectos de su recia personalidad. Guerrillero, inteligente y astuto. Líder militar de sobresaliente capacidad y hombre agradecido que perdonaba la vida a quien alguna vez salvara la suya. Después de la derrota sufrida en el intento de tomar Chihuahua, Villa planeó la toma de Ciudad Juárez. El plan consistía en simular un nuevo ataque a Chihuahua. Fue así que, con dos mil hombres, Villa comenzó el avance por las vías de ferrocarril, llegando las tropas hasta la estación del Saus, aprovechando la llegada de un tren que venía de Juárez, con un cargamento de carbón para Chihuahua. En su movimiento ágil la tropa se ocultó y cuando el tren se detuvo fueron aprendidos el maquinista y demás personal. Previamente se había detenido al jefe de estación y al telegrafista. A este último se le obligó a mandar un mensaje a Ciudad Juárez diciendo que los puentes adelante del Saus estaban destruidos y que no había comunicación con Chihuahua. La respuesta de Ciudad Juárez fue que el tren regresara de inmediato, tirando el cargamento de carbón. La tropa se ocultó en el tren que regresó a Ciudad Juárez y a las 10 de la noche aproximadamente el tren se detuvo en la estación. La tropa salió silenciosamente y se distribuyó por toda la ciudad, lo que facilitó el control de las fuerzas federales que se encontraban desprevenidas, ya que se pensaba que los revolucionarios estaban al sur, cerca de Chihuahua. La batalla solo duró unas cuantas horas y por la mañana Villa dominaba la plaza, registrando tan solo algunas pocas bajas. Esta batalla del 15 de noviembre de 1913 pasaría a la historia como la famosísima toma de Ciudad Juárez. Bueno, pues ahí está la habilidad, la astucia del general Francisco Villa, mismo que precisamente él es el único que tiene la marca de haber invadido Estados Unidos y haberles hecho ver su suerte y de ahí también se va a derivar la expedición punitiva a México, de los Estados Unidos contra México y también Carranza poniéndose muy en alto el nombre de México porque no podían dejarlos avanzar esta expedición punitiva de Pershing. Bueno, pues logran expulsarlos, aunque cuesta la vida de los oficiales que les ponen el alto a los soldados estadounidenses ya dentro del territorio mexicano. Pero bueno, esa es otra historia y esta es parte de la historia no contada. Amigos, amigos, seguimos en esta gama de breves reseñas. El próximo programa será sobre la batalla de Torreón, de ahí de la toma de Zacatecas y las batallas de Celaya. Muy importantes porque en las batallas de Celaya ahí es donde el general Álvaro Obregón pierde su brazo. Amigos, amigas, por el favor de su atención muchísimas gracias. Gracias, espero sus comentarios, denle like, denle click a la campanita para que reciban las notificaciones. Su amigo Ricardo Trillanes les agradece la gentileza de su atención y su buen gusto y sobre todo su apoyo porque sin ustedes no somos nada. Gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.